Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna anuncia la salida de Juan Bruneta y se despide de la afición. Santos Laguna despidió a Juan Bruneta a través de un video en redes sociales. El argentino jugará en el 2024 para los Tigres de la UANL luego de que los felinos pagaran la cláusula de rescisión del jugador argentino. Esta etapa con Santos significó mucho para mí, ya que me brindó una constancia que no había experimentado en mi carrera, una estabilidad emocional muy importante. Ahora me toca despedirme debido al pago de la cláusula de rescisión y encarar un nuevo desafío. Agradezco a la afición que siempre estuvo presente en los buenos momentos y en los momentos más difíciles. Les deseo lo mejor al club en el futuro, realmente se lo merece, expresó el mediocampista. Además, añadió, Santos es una institución muy completa que va más allá del fútbol. Se dedica a asuntos muy valiosos como la responsabilidad social. Extrañaré al club. Agradezco porque desde el primer día me hicieron sentir como en casa, dejó una familia y buenos amigos. Además, se dijo un poco triste por el hecho de dejar al equipo lagunero, por lo que agradeció a la gente por su apoyo durante su paso por el equipo santista. Es un poco triste, pero al mismo tiempo me siento contento porque doy un paso significativo en mi carrera. Quiero agradecer a la afición por su apoyo incondicional en los momentos buenos y difíciles, dijo. Santos Laguna ya tiene listo el reemplazo de Juan Bruneta, pues hace unos días anunció el fichaje del mediocampista uruguayo Franco Fagundes, quien llega tras ser el número 10 de Nacional de Montevideo. Por otro lado, Santos Laguna vence a Correcaminos en su primer duelo de pretemporada. Santos Laguna arrancó la etapa de partidos de preparación en la pretemporada rumbo al torneo Clausura 2024, derrotando a Correcaminos Uate en dos cotejos realizados en las instalaciones de TSM. El primero de los encuentros constó de 70 minutos, mientras que el segundo fue de 60, ante un agarrido equipo dirigido por Raúl Gutiérrez, el cual milita en la Liga de Expansión MX. La primera confrontación se dividió en dos tiempos de 35 minutos cada uno, mismo que concluyó con victoria del cuadro que dirige Pablo Repeto por marcador de 2 a 0, tantos que fueron conseguidos por el actual campeón de goleo Harold Preciado, así como el canterano Santiago Muñoz. Para el segundo partido, en el que se modificaron las alineaciones, se disputaron dos tiempos de 30 minutos cada uno. El resultado final favoreció a los de la comarca por 1 a 0, con tanto del también canterano Luis Vega, de 19 años, quien lleva su proceso desde la categoría sub-13. Luego de este compromiso, Santiago Muñoz, autor de Uno de los tantos, mencionó que este primer duelo de pretemporada ha sido de mucho provecho para todo el equipo. Estoy contento por el resultado y... En lo personal, por jugar nuevamente con el equipo. Estos partidos de pretemporada nos van a ayudar a seguir tomando ritmo para llegar de buena forma al torneo, manifestó. Por último, Carincians está cerca de fichar al tricolor Félix Torres. La vinculación del zaguero ecuatoriano Félix Torres al Carincians está cercana según adelantaron medios brasileños, que dan cuenta de una oferta del Timao con valores superiores a los que pide el equipo mexicano Santos Laguna, propietario de los derechos deportivos del mundialista tricolor. El Carincians está cerca de fichar al defensa Félix Torres, publicó este miércoles el portal Globosporte, con detalles de la oferta acercada por el Timao al equipo mexicano. El Timao avanzó en las negociaciones con Santos Laguna, de México, que posee el 100% de los derechos del jugador. La propuesta inicial era de 5 millones de dólares, R$ 24,4 millones, pero el Carincians acordó aumentar los valores para atender las demandas de los mexicanos, citó el portal brasileño. Según el medio, restan acordar las condiciones con el futbolista, pero Félix ya ha dado señales de que está interesado en jugar en el Timao. La expectativa es que todo se resuelva en los próximos días. Torres fichó por Santos Laguna en 2019, cuadro donde se afirmó como titular para ser considerado en la selección ecuatoriana de fútbol para el Mundial Qatar 2022, donde fue titular en los tres juegos disputados por la Tri.